¿Qué tal de este puto? Uy, sí, Keke ¿Me gusta el unicornio de tu espalda? A ver, vuelta a ti Sí, vellalo, güey Está chido, güey Está más brillante que el mío Ay, de amor, ya no pude ver Ay, me caí hasta abajo Ah, qué, 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 una armadura, ¿para qué? Pásalo Mira, Keke, te dejo esta madre Te dejo esta madre Lámonos Vamos, Papu Llega un truco Uy, rato, llegamos Keke, cuidado, Keke Llega, Keke Estoy Vente Nos disparan, güey Cuidado, que yo también Por la espalda, güey Alguien nos dispara Aguanta ¿Qué, qué, qué tienes de arma? Esta, enlantada Está bien, ¿qué estás? Uh, lechizo Ahora sí llegamos de un salto, güey Ah, hay una enfrente, Keke ¿Qué, güey? Tú no se quedas disparajada, ¿verdad? Sí, güey, fui yo Yo le doy con el arco, Keke Sigue presidiéndolo Hay otro aquí Vamos, que tú puedes Tiene empuje, güey, no, 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 no Te respaldo Uh, uh, gracias, Keke Esto es curación No sé qué sea, pero me lo Uh, pensé que eras otro Vente, por acá al centro ¿Se cambió? Bueno, si quieres Uy, no estoy a nada de vida, güey Si puedes venir a ayudarme Vente, vente, vente No puedo Tengo más armadura, güey Ahí, güey Mucha Ay, no, estamos viviendo ¿Estás viviendo tú? Sí, sí, sí Toma, toma, toma Cuérame, güey Tiene una manzana Sí, estaría bien Oh, tengo una espada Cuidado Estoy malco de la No se mueve, güey Intenté predecirle todos sus movimientos Nunca se movió el imbécil Le di Ahí está Buena Asistencia Ay, güey, qué mal Venga, mi amor Qué buena Yo no hice casi nada, güey Yo no hice casi nada, güey